Y mientras tanto, debido a esta situación a nivel local, la comunidad está mostrando su solidaridad, todo esto a través de donaciones. José González se encuentra en vivo en el aeropuerto O'Hare, donde el día de hoy se está programando salir un avión cargado de ayuda. José, buenos días. Buenos días, Hernán. Efectivamente, el día de hoy se están llevando a cabo dos eventos para ayudar a los afectados de Hawái. Como mencionaste, la situación allá en la isla es crítica. Uno de los eventos, también como dijiste, Hernán, se está llevando a cabo aquí en el aeropuerto internacional de Chicago, en el aeropuerto O'Hare. Este vuelo será de la compañía United. Está programado a salir a las 4 de la tarde y está trabajando en conjunto con sus socios sin fines de lucro, Air Link, y la organización Convoy de Esperanza. Ellos llevarán 24 mil libras de suministros como leche para bebé, comida enlatada y artículos de higiene como jabón, pasta y cepillos de dientes. Por otro lado, también el Banco de Comida del Norte de Illinois y Fearing America reunieron 6 mil paquetes de ayuda para desastres para familias necesitadas en el Banco de Alimentos de Geneva. En total, ellos mandarán 25 mil 461 libras de suministro. Si usted quiere ayudar, recuerde que también lo puede hacer a través de la página de Internet, telemundo.com, diagonal, Cruz Roja, o bien puede llamar al 1-800-596-6567. Por otro lado, el gobernador de Hawái también dio a conocer que hasta el momento se calculan las pérdidas materiales en 6 mil millones de dólares. En vivo desde el aeropuerto O'Hare, José González, Noticiero Telemundo Chicago, regreso contigo al estudio, Hernán. José, muchísimas gracias por esta información.